Hola, hola, ¿qué tal? Y bueno, pues el día de hoy estoy de regreso y les traigo un video de compritas de la Ross. Encontré varias cositas que me gustaron mucho y otras son unos especiales que la verdad estuvieron muy, muy buenos. Así que bueno, voy a comenzar por esta playerita que me gustó mucho porque tiene esto cruzadito. Y la parte de atrás también tiene dos cruces. Déjenme ver cómo le hago para que se vea. Esta es la parte de atrás y la parte de enfrente es esta y tiene lo que es estos cruzados. Y esta tuvo un precio de $8.99. Y me gustó mucho el color, me gusta para ahora lo que va a ser el otoño, así que se me hizo muy bonita. Y esta otra que es así como de mezclilla con flores. Y esta va como al cuello, va más o menos así. Y esta la encontré en especial. Ahorita la verdad es que tienen muchos especiales. Y esta la agarré por $4.99. Así que sí, se mira muy, muy bonita. Esta otra que es roja, un rojo vibrante, me gusta mucho este color. Y bueno, esta ya la tengo en otros tonos porque la verdad me gusta mucho. Y la parte de atrás viene como una abertura. Y esta también la agarré en especial por $4.99. Esta otra que me encantó por el color, pienso que con unos pantalones negros, se vería muy bonita, sencillita. Pero la verdad que me gusta mucho. Y esta la rentalla L y su precio fue de $6.49. Y se me hizo como bien casual, puede ser casual y a la vez puede ser formal, dependiendo de cómo la utilice uno. Yo me la imagino con unos pantalones negros y unos botines negros. Pienso que se veía muy bonita. Una bolsa con dorado o una bolsa negra. También tengo lo que es esta sudadera que me gustó mucho el color. Es un color Barbie, bien calientita. Y esta estaba en especial por $9.99. Y me gustó mucho, como les digo, por el color. Estos jeans que me gustaron mucho y estaban en especial por $8.99. Unos jeans así casuales, normales, pero muy bonitos. Estos, es como la tela se restira mucho. No es como que una tela áspera ni gruesa. Es muy delgadita. Y este otro que también lo encontré en especial por $5.49. Es un pantalón rojo y se me hizo muy bonita. Bueno, esta fue de mis prendas favoritas. Y es esta blusita que es así de hombros. Y con guindo, la verdad que esta ya me la puse. Me la puse así con un labial tinto y se veía muy bonita. La manguita es como tres cuartos. Y se ve más o menos así. Esta está muy bonita. Igual la encontré ahí. Su precio fue, no recuerdo si $11.99 o $13.99. Pero más o menos en ese precio andaba. Y me la puse con unos jeans negros. Voy a ver, si tengo una foto, se las voy a dejar por aquí para que vean cómo se veía. Y esta también fue de mis favoritas. Esta no la he usado. Pero vean qué bonita está. Igual así de hombritos. Esta me fascinó el color. Me la imagino con unos pantalones negros. O unos pantalones de mezclilla color así bajito. No sé, pienso que se vería muy muy bonita. Está muy bonita. Igual de manga como tres cuartos. Y esta su precio fue de $11.99. Pero esta me fascinó, me encantó. Esta otra, esta la verdad ya me la puse. Y si tengo fotitos, se las voy a dejar también por aquí para que vean cómo se ve. Este, me la puse con un pantalón blanco. Pero igual queda con un pantalón negro. Y muy bonita. Esta la agarré en el área de especial por, no recuerdo si $7.99 o $8.99. Pero también me gustó mucho. Se me hace como muy de vestir. Está muy bonita. Y bueno, otra de las prendas que me gustaron mucho fue esta. Para los que me conocen, saben que me gustan mucho las prendas de cuadros. Y bueno, me gustó mucho el color. Es azul marín con negro y rojo. Pero el rojo es un rojo bien vibrante. Entonces yo me la imagino esta con un labial así, un rojo vibrante. Y siento que se vería muy bonita. Igual para otoño quedará muy bien. El precio de esta fue de $9.99. Y pues también igual se me hizo muy bonita. La manga se puede hacer completamente de manga larga. O si no, a mí me gusta traerlas así. Este, como arrugaditas tres cuartos. Se miran muy bonitas. Y bueno, otra que agarré fue esta. Que es completamente transparente. Esta me la imagino con una playerita negra abajo. Y también igual los colores se me hicieron muy bonitos. Otoñales. Esta su precio fue de $11.99. Y ahorita está de tendencia a eso de las transparencias. Entonces pues sí, me pareció muy bonita. Y he visto igual que en la tienda venden unos pantalones en este tono. Y siento que se vería muy bonita con un pantalón de ese tono. Bueno, otra cosita preparándonos para este clima que viene. Es esta chaqueta. Color vino. Muy bonita. Es una chaqueta no muy gruesa. Para el invierno creo que no funciona. Pero igual cubre algo de lo que es el frío. Esta tuvo un precio de $17.99. Es que la luz no me deja que se vea el precio. Pero bueno. $17.99. Y igual se me hizo muy bonita con su capucha. Y se puede ajustar de lo que es la cintura. Otra sería esta. Esta ya la usé. Y me gustó mucho la parte de atrás. Se mira así. Tiene unos moñitos. Y esta me costó bien económica. Lo encontré en el área de... De mujeres. Porque las otras prendas que les mostré son... La etiqueta verde es del área de juniors. Y esta fue en el área normal para mujeres. Y esta... Ya me la puse. Pero su precio fue de $3.99. Así que igual se me hizo el precio muy económico. Y bueno. Pues esto ha sido todo. Espero que este video les haya gustado. Si es así no olviden dejarme su manita arriba. Y sus comentarios y sus sugerencias en la parte de aquí abajito. Tengo otro video de compras que viene más adelantito. Solamente que es de otras tiendas. Quise hacer este video exclusivamente de Broros. Porque la verdad son bastantes cositas. Que ya tenía acumuladas. Pero como les digo. Ahorita tienen mucho especial en la tienda. Por si gustan ir a darse una vuelta. Tienen muchos especiales. Y bueno. Pues ahora sí las dejo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.